Con él vamos a actualizar la situación en Nicaragua en cuanto a los derechos humanos y la prensa en ese país de América Central, porque en los últimos días el gobierno Daniel Ortega en Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 ONG, con lo que se suman a las 952 organizaciones civiles sin fines de lucro disueltas. Además, al menos tres medios de comunicación tradicionales de ese país han suprimido o disminuido la cantidad de temas políticos de su agenda, tras ser amenazados por el Ejecutivo con cerrarlos definitivamente, así lo denunció la red regional Voces del Sur. Saludamos entonces a Israel Levites, activista de derechos humanos y también analista político nicaragüense en el exilio. Gracias Israel por estar con nosotros en Directo América de Francia 24 esta mañana de martes. Le pregunto entonces la situación actual de Nicaragua en cuanto a las ONG y en cuanto a los derechos humanos. Es insólito lo que está ocurriendo en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega ha ido desarrollando un plan en el cual no solamente se ha tratado de instaurar al Frente Sandinista como un partido único, sino también ha intentado invadir absolutamente todas las esferas que involucran al individuo, ha eliminado a la prensa libre, ya en Nicaragua no tenemos un periódico impreso, ha controlado las cámaras, por ejemplo, los líderes del COSEP, de lo que es la Cámara de la Empresa Privada, están en la cárcel. Ahora, con el cierre de las ONGs, se nota que intenta un control total sobre lo que es la organización ciudadana. Cerraron la Academia de la Lengua, la Academia de Ciencias, como ves, la organización de la Madre Teresa de Calcuta, donde han expulsado a estas religiosas como que si fueran criminales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, organizaciones de defensa del medio ambiente. El Estado lo quiere controlar absolutamente todo. Y ahora en ese control también, pues esta situación con la prensa, que como bien ya lo estábamos diciendo, están denunciando entonces que han sufrido algún tipo de presión y amenazas por parte del régimen de Daniel Ortega, de cerrarlos definitivamente, ¿no? Y por eso tuvieron entonces que disminuir la cantidad de información política, un poco como lo que pasó en Venezuela. Tras estas amenazas también de cierre en medios de comunicación, pues los medios decidieron por no tener tanta información política o en contra del gobierno, en ese entonces, del presidente Hugo Chávez. Sí, el régimen de Daniel Ortega no solamente amenaza, ha definitivamente actuado de manera muy decidida en contra de la prensa libre y lo que hace es que entra a esto, a los edificios, los confisca. Algunos periodistas de renombre han logrado huir, como es el caso de Carlos Fernando Chamorro, otros están presos. Es realmente impresionante lo que está haciendo la dictadura y definitivamente ha ido cruzando una serie de límites y demostrando la ineficacia de los organismos internacionales para frenar fenómenos como este. Y también esta ineficacia se ve hasta, y tengo que denunciarlo, hasta en la Iglesia Católica, porque hemos visto una persecución en contra de líderes religiosos, en contra de organizaciones religiosas, y seguimos notando un silencio por parte del Vaticano ante esta escalada represiva en todos los ámbitos de la vida ciudadana nicaragüense. Israel, también hablemos de algo que usted ha mencionado ahora, todos estos políticos que han sido presos o perseguidos, de alguna manera, por el Ejecutivo de Ortega. ¿Cuál es la situación actual de ellos? Y también usted en el exilio, ¿cómo pueden hacer para ayudarlos? ¿Cómo están trabajando ustedes para poder denunciar todos estos hechos? ¿Y cómo se enteran, nada más, de lo que realmente pasa en su país? Como tenemos que recordar, Daniel Ortega decidió ante su inminente derrota electoral simplemente meter a la cárcel a siete precandidatos opositores. Cualquiera de ellos hubiera podido ganarle una elección medianamente justa. Y ellos están presos desde hace más de un año en condiciones violatorias de sus derechos humanos. Todos han presentado, han bajado más de 40 libras, varios de ellos, situaciones de aislamiento, sin acceso a sol, sin acceso a lectura. Y no hay comunicación, no tienen acceso a la defensa. Son juicios que se realizan adentro de las cárceles. Entonces, en el exilio se habla que hay casi 200 mil nicaragüenses que hemos tenido que salir por situaciones políticas y también por situaciones económicas, porque toda esta escalada represiva ha tenido un impacto en la economía. Pero lo que nos queda definitivamente es hacer presión. Y yo hago un llamado a todos los ciudadanos de la región que presiona a sus gobiernos para que se tomen medidas más decididas en contra del régimen de Daniel Ortega. Lo que estamos sufriendo es simplemente increíble. Es un escenario distópico, como creo que pocas veces se ha visto en la historia de Latinoamérica. Entonces, yo suplico que se haga más conciencia es una situación en que se presione a los gobiernos porque la situación es grave y ha cruzado absolutamente todos los límites de lo imaginable. Ahora, Israel, ya nos queda un minuto, digamos, para concluir nuestra conversación, pero le quería preguntar, no quería dejar de mencionarlo, ¿cree que toda esta arremetida que ha hecho en estos últimos días y estas últimas semanas el gobierno de Ortega es para como que tener algún tipo de más presión en la población y logros, digamos, con motivo del 20 de julio cuando se celebra el 43 aniversario de la Revolución Sandinista? Definitivamente, Daniel Ortega está desarrollando un plan que lo que intenta es monopolizar absolutamente todas las esferas del quehacer público. Viene ahorita la celebración del 19 de julio donde él, paradójicamente, celebra la caída de la dictadura de Somoza, en la cual él fue parte de esa lucha para ahora estar desde un trono en una dictadura que es aún más ominosa que la de Somoza, una contradicción histórica que todos los nicaragüenses lamentamos. Gracias. Gracias. Gracias.